Música Gracias al apoyo de Santo Tomás tuve la oportunidad de ir a hacer mi tesis en impacto ambiental a la Antártica. En la universidad descubrí un área que es la investigación, fauna silvestre, conservación y me gustó mucho. Siempre te están motivando a aprender más. Cuando hay alumnos con iniciativas, si te valoran, si te exigen, si te apoyan en todo lo que pueden. Soy Macarena Marcotti, estudié Medicina Veterinaria en Santo Tomás de Viña del Mar. Este es nuestro sello. Valorar, exigir, apoyar. Santo Tomás. Tú puedes. Deco Móvil en Hongolmo 1524. Artículos de decoración y muebles para el hogar, departamento u oficina. Ven a visitarnos y a conocer todo lo nuevo para este 2017. No te pierdas las ofertas y promociones especiales que tenemos para ti. En nuestro showroom, ubicado en Hongolmo 1524 Concepción. Comprando en dos a seis cuotas sin interés. Te esperamos. Deco Móvil. Decoración y muebles con estilo. Funeraria Cati. Fono 258-6028 Esto es un primer vistazo a lo que verán en Big Concepción. Deco Móvil. Decoración. Int investorización. Deco Móvil. Decoración. ¡Suscríbete al canal! Cursos de natación, clases de fitness, deportes, musculación, sala de juegos, guardería infantil, biblioteca y tienda de artículos deportivos. Todo apoyado con profesores de educación física, kinesiólogos, nutricionistas y masajista. O'Higgins 825 Galería Inca, tercer piso, Concepción. www.inca.concepcion.cl Ecosystem, todo en suministros computacionales e iluminación LED. Tiene una oferta imperdible de lente realidad virtual, VR Box, desde 5.900 pesos. Para que disfrutes en 3D, tiene una amplia variedad de videos, películas y juegos en la mejor calidad. Ubicados en O'Higgins 792, Barros 338 y 741, San Martín 671. Ahora en Concepción, el mejor lugar para el adulto mayor. Acalis presenta su nueva residencia, Acalis Montagüe. La primera residencia para el adulto mayor. Cerca de lo que esperan ellos y esperas tú. Dedicada y especializada en el cuidado del adulto mayor. Cuidado y rehabilitación, alimentación como en casa, ambientes seguros, espacios acogedores. Visitas familiares 24-7, rodeada de un entorno único. Acalis Montagüe Concepción, ven a conocerla. Camino Vecinal Montagüe 245, San Pedro de la Paz. Camino Vecinal Montagüe 245, San Pedro de la Paz.